Aquasport Podcast, versión Juego Centroamericano, El Salvador 2023. Hoy con una excelente compañía, Elizabeth Jiménez, Javier Núñez, representantes de la Delegación de República Dominicana de estos Juegos. Y vamos a conversar en esta tarde, hoy con un fondo divertido y dinámico. Típico. Sí, que nos vamos a divertir bastante hoy con nuestra piscina panamericana de fondo. Así que, chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy bien con tenerlos aquí. Y vamos a tratar de que el público lo conozca. Disfrute de su historia y de sus próximas metas y sus expectativas para los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo se sienten al saber que ustedes fueron seleccionados para estos Juegos Centroamericanos? ¿Ya lo tenían pensado? ¿Ya lo tenían soñado? ¿Cómo se sienten? En verdad, se ha trabajado mucho. Muchas veces, a veces como que hubo un tiempo como que no... O sea, el día estuvo como lluvioso y dan como... Dan no entrenar, pero siempre hubo la motivación. Ya sabía de hace un tiempo que este año iba a haber Juegos Centroamericanos. Mantuve como más... El ritmo de estar más enfocado. Nada, traté de dar mi mejor en el campeonato, que fue en abril. Y estamos adentro. ¿Y tú, Elizabeth? Excelente. Sí, realmente desde el año pasado he estado con ese sueño desde que me dijeron que estaba como cerca de entrar. Y me puse para eso, entrenando con mi entrenador, creyendo en el proceso. Y nada, después que anunciaron que ya clasificamos, realmente fue una alegría inmensa. Y súper feliz de poder representar otra vez la bandera. Y nada, eso. ¿Qué tal la experiencia como Team Don? Sé que Elizabeth ya tuviste una experiencia previa. Javier, sería tu primera oportunidad. ¿Qué se siente diferente a esos eventos donde ya han participado a nivel internacional, pero no necesariamente representando la República Dominicana y su bandera como Team Don? Bueno, yo diría que es totalmente diferente. Ya que estar con toda la delegación de diferentes deportes, compartir con personas tan buenas que entrenan tanto, y como que eso motiva mucho. Y todavía, ¿algo diferente de esos eventos anteriores a esta primera oportunidad como Team Don? Como dice Adrián, mi primer Team Don. Esta competencia no la veo como un CSCAM. Hay bastante nivel. Por eso estamos aquí entrenando duro. Prácticamente fueron aproximadamente siete semanas de preparación para este evento. Y ahora estamos dando los últimos toques para dar el 100% y representar bien nuestro país. Elizabeth y Javier, ustedes tienen dentro de los eventos que van a nadar grandes atletas centroamericanos. Elizabeth, tú por lo menos en tus eventos vas a tener a una nadadora de México. Esa es tu mayor, entiendo que esa es tu mayor competencia. En tu caso, Javier, tú tienes una gran cantidad de atletas. Hablamos de Dylan Carter, hablamos de Snyder, hablamos del mismo Jorge Higa. O sea, hay muchos nadadores. ¿Cómo ustedes se sienten al competir con todos estos atletas, ya que han sido tanto medallistas centroamericanos, medallistas panamericanos? Y Elizabeth, ya todos por lo menos han competido con esa niña, que creo que es Jimena, si no me equivoco. Bueno, yo realmente voy a dar lo mejor de mí en esta competencia. Yo tengo claro que son mis primeros juegos. Tengo 17 años. Hay mucho nivel, hay mucha gente grande. Cualquiera que sea mi resultado, voy a estar feliz, daré mi 100%. Claro, si se da una medallita o algo, realmente ese es mi sueño. Traer una medalla para la República Dominicana. Y eso, o sea, muchos nervios, mucha competencia, pero a mí me encanta eso. Qué bueno. Realmente, una pregunta que yo quiero escuchar siempre de los atletas y esos nadadores que se están preparando para eventos importantes. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es eso como que costó más durante la preparación, que tuvimos que empoderarnos, hacernos más fuertes? Eso que lo hizo mejor nadador durante el proceso. Algo que ustedes puedan mencionar que les ayudó a ser mejores y a estar donde están en este momento. Ahora mismo fue más o menos la motivación, porque hubo un día en el que hubo mucho entrenamiento fuerte, la verdad que sí. Y la mayormente me la pasaba escuchando música, despejando la mente. El día que no tenía, o sea, que tenía el descanso, o sea, que estaba fuera del agua. Dejaba mi mente fuera de la natación para el día siguiente volver maduro y con la mente ya preparada. Excelente. Excelente. Y tú, Elizabeth, ¿qué pudiéramos mencionar? Eso que te hizo más fuerte, te hizo mejor nadadora. Que has disfrutado durante el proceso, pero te llevó a emplearte a fondo para poder superarlo durante todos estos días de entrenamiento y fuertes sesiones. Siendo completamente sincera, han sido semanas bastante duras, mucho calor aquí en República Dominicana. Pero lo que me ha ayudado es, yo diría que ser constante, la disciplina, pensar en ese sueño que yo tengo. Y eso es lo que me levanta cada día para ser mejor. Señores, seguimos aquí con Elizabeth Jiménez y Javier Núñez. Estamos preparándonos para los Juegos Centroamericanos El Salvador 2023. Y realmente lo que queremos es que ustedes disfruten de esta oportunidad, de esta versión de los Centroamericanos, de nuestro podcast, con estos excelentes nadadores que nos van a representar en los próximos fines de semana. Entonces, vi uniformes, vi utilería. Yo las he visto, wow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Algo que quieran cambiar de la utilería? A mí me pareció muy bonita, en verdad. Sí, la mejor de los últimos años. ¿Qué tal comparada con los Juegos Bolivarianos que participaste? Me gusta más la de ahora, sí. ¿Sí? Sí. Y siguiendo en ese mismo tenor, Elizabeth, inauguración de unos eventos de este tipo. ¿Los Bolivarianos tuvieron inauguración? Sí, pero yo no estuve. Yo fui a la clausura. A la clausura. Bueno, excelente. Ahora te toca inauguración. Sí, porque natación va primero. Tremenda experiencia. Disfrútenselo. Gócenlo. Gócenlo. Realmente eso es algo que lo va a marcar para siempre, algo que van a disfrutar. Así que luego de, queremos saber qué tal la experiencia en esa inauguración de los Juegos Centroamericanos. Javier, es tu primera vez, igual que Elizabeth. O sea, yo nunca tuve la experiencia de poder ir a unos Centroamericanos. Pero, ¿qué? ¿Te clasificaste o no te invitaron? No hubo un tema de, entre el equipo y la federación. ¿Hay alguien a quien tú quieras mencionar aquí en este punto para aprovechar la oportunidad? No, 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 no tengo, no tengo, no tengo nada. Y esas son reciñas que pasaron y son cosas que ya se dejaron en el vídeo. Lo superamos, lo superamos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ok. Sí, sí. Continuemos. Por eso estoy trabajando con Henry Reyes. Seguimos con él ahí, de la mano. O sea, fue Henry que te ha pedido de los Centroamericanos que te tocaba ahí. No, señor. No, señor. ¿Tú quieres que yo diga nombre? ¿Nombre del equipo? No, solamente estoy haciendo preguntas. ¿Quieres que diga nombre del equipo? Tenemos a Javier y a Elizabeth. Ah, ok. No, no, tú me dices, yo digo el nombre del equipo. Disfrutémoslo. Pues sí, entonces seguimos. Esa experiencia o ese sentimiento, cuando ustedes vieron las listas de los nombres que ya Fedona sacó, la asociación del distrito sacó, ¿qué fue lo primero que les llegó a la mente a ustedes? Nada, que todo el sacrificio valió la pena. Excelente. Todo el trabajo duro, cada segundo, cada minuto, sí, valió la pena, porque en natación, un deporte muy complicado de bajar medio segundo, un segundo, centésima. La verdad que agradecido. Javier, ¿quién fue la primera persona que te felicitó cuando salió la lista de los Centroamericanos? ¿Te acuerdas? Si no mal recuerdo, creo que fue mi madre. Caliéntate, caliéntate con tu mamá. Ay, doña. Un saludo a esa dama. Y tú, Elizabeth, ¿quién fue esa persona que te felicitó, la primera persona que te felicitó cuando sale a la lista de esos Juegos Centroamericanos? También mi familia y mi entrenador. Excelente. Mis entrenadores. Tus entrenadores, qué bueno. Bueno, ahora vamos con la parte importante. Esta parte también... No es importante tener a Elizabeth y a Javier en la noche. Sí, banda, el diablo. No es importante. Salió este ahora. Sí, es importante. Le damos las gracias. Pueden ir, pues, ustedes... No, no, acá, ¿qué pasa? Vamos con las delegaciones a los Juegos Centroamericanos. Cuéntame. Bueno, ya Cuba mostró sus atletas. Honduras, Venezuela. En Venezuela hay una baja increíble. Ese es mi relevo, 4x200, el relevo de Cuba. Ah, sí, el femenino. El femenino, sí. El femenino. Voy a ello. Va a ello. Después vamos a hacer una apuesta antes que se acabe esto. No, pero da un nombre. No, espérate, porque hay que... Tienes que hacer la tarea. No, no, jamás. Jamás. Yo tengo mi apuesta en 50 libros, 100 libros, 200 libros y voy a Cuba. Ya lo dije. Hay una baja en Venezuela. ¿Eso es femenino? Sí, femenino. Hay una baja en Venezuela. Los mestres no van. Sí, la lista de los mestres. Sí, una baja sensible. Sensible y dura. Hay seis medallas ahí que solamente había que ponerle color oro en esos nadadores. No, yo sabía que eso era oro. Ahí iban a matarse con Dylan Carter. A ponerle color. Y con el de Aruba también. Ah, sí, con Mike Schroeder. Es verdad, sí, sí, se me olvidaba. Exactamente. O sea, que no era solamente de que son mías. Esas medallas hay que... Tú dices que Alfonso no cogía medallas en los 400 libros. Alfonso. Probablemente sí, pero no necesariamente desde ahora tú le asignas en oro. Tú tienes nadadores ahí que podrían competir con él y lo veremos en la piscina. Espera unos días para que ve... Vamos a ver los tiempos. Bueno. Sí que hay muchos nombres, muy buena calidad. Probablemente uno de los dos Juegos Centroamericanos de mayor nivel competitivo de natación. Que ha habido en años. Nadadores que los veremos en las próximas Olimpiadas, en finales. Nadadores que estarán en la final de los Juegos Panamericanos. Y no uno y dos nadadores, sino un gran grupo de nadadores que estarán ahí. Realmente es un centroamericano de un gran nivel. Yo estoy loco por ver a Miguel Derada nadar ese 200 pecho. Que logra ese 28. Sí, será un buen grupo de nadadores ahí disfrutando de la competencia. Su nadador es favorito. Su nadador es favorito. ¿Quiénes son? De otras delegaciones. Para mí es Elizabeth Jiménez. Estoy loco por verla nadar en 50, 100 y 200 dólares. ¿Y tú a quién quieres ver nadando? ¿A quién? Sí. ¿Cómo menos algo? Yo en verdad quiero ver a Dylan Carter. No es lo mismo verlo por celular que verlo en físico. La verdad que son sensaciones que se viven en el momento. Y nada. Pero verlo como... Tío, no es lo nada más rápido del área. Sí, con 48. Nada, varias pruebas que tú también. Nada, ¿cierto, Javier? 50 y 100 mariposas. 50 mariposas y 50 libres. Excelente. Vamos a hacer una apuesta aquí antes de que se acabe este podcast. Adrián, hay un relevo. Hablamos fuera de cámara hace dos semanas. Hay un relevo que tú dijiste que tenía la posibilidad de romper un récord que se hizo, si mi memoria no me falla, en el 2008. Habló del 4x200 República Dominicana. Cuéntame. Es un récord absoluto seguro. Realmente, hace tiempo que hablamos de la época dorada de la natación dominicana. Y esta es. Y estos nadadores lo van a demostrar. O sea, son nadadores, tenemos dos nadadores, un nadador de 1.53, 1.54. Javier, que hace tiempo que no nada un 200 libre, pero que va a nadar ese relevo. Y el nadador de más experiencia del grupo, que es Denzel González, que no es su prueba favorita, no es su prueba que está preparando, pero sabemos que es un nadador rápido y solamente necesita terminar ese segundo tramo de carrera. Así que lo vamos a ver cuando compitan, pero ese 4x200 yo estoy seguro que será un récord absoluto para la República Dominicana. ¿Cuánto apostamos? Que no. Y lo siento, perdónenme, lo siento. ¿Y de quién es el hombro? El récord de 4x200 es de absoluto, es de Ronnie Benjamín, Rafael Pichardo, Víctor Muñoz y este servidor. Cuatro dinosaurios. Oye, oye. Cuatro dinosaurios. Cuatro dinosaurios. Me ha dolido eso, ¿qué pasa? Todos tienen tres, cuatro hijos. No, ese estoy yo, ven acá, no tengo hijos todavía. O sea, que yo estoy seguro que esta generación se va a empoderar y vamos a tener un récord absoluto en la próxima semana de 4x200 libre. Aquasport Podcast, denle a la campanita. Suscríbete a nuestro canal. Sí, están viendo los videos, pero no se están suscribiendo y necesitamos esa suscripción. Inviten a sus compañeros a que vean. Elizabeth, un mensaje para esos nadadores que te están viendo y te van a apoyar en los Juegos Centroamericanos. Tú también, Javier. Y Javier por igual para despedir este post. Ah, los que están nadando, siguen nadando duro. Los que me apoyan, gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí. ¿Alguien a que le quieran mandar un saludo? A todos los que están mirando. Excelente. Javier, este micrófono es tuyo. Un mensaje para tus compañeros y ese público que siempre te apoya. Gracias a todo el mundo, al que están viendo. Este trabajo no se ha hecho yo solo. Por detrás hay mucha gente. Yo soy Galafito, Adrián, hasta la misma Elizabeth, mi familia, los entrenadores. Este trabajo es la que ha costado mucho. Y nada, gracias por la invitación. Y hasta la próxima. ¿Les gustó? ¿Lo podemos invitar de nuevo? Lo vamos a invitar cuando regresemos. Entonces, a la campanita, señores. Y nos vemos en El Salvador, que allá vamos a estar. No hemos visto credencial todavía. La voy a subir. ¡Suscríbete al canal!